Algo bonito, ¿no? Sí, como no. Estaba bonito, o sea, de reyes. Oye, y se partió una rosca de reyes de torta ahogada de nada más y nada menos que 60 metros. 60 metros. Estamos emocionados de traer a nuestro querido Zapotanejo con manos afroclanejenses este platillo único que es caliciense, la torta ahogada. Y bueno, pues aprovechamos el día para hacer la rosca de la torta ahogada, pues más grande porque no se había hecho. Por primera vez en Zapotlanejo, Jalisco, se realizó la mega rosca de reyes de torta ahogada. Este platillo contó con más de 60 metros de sabor. Surge hace tres años, platica con la familia. Hace dos años la lanzamos y fue un gran éxito. Las personas hicieron fila en el centro de Zapotlanejo para disfrutar de la rosca ahogada que Luis, mejor conocido como el mosco, se encargó de preparar. Es un orgullo muy grande y pues siento que todo esto lo hago por mi padre. Pues desde chicos él nos inculcó a trabajar. De hecho ya me dejó a mí atender el negocio y lo llevamos muy bien. Personas de todas las edades disfrutaron del platillo hecho en pan virote, carnitas de becerro y cerdo, bañadas en salsa de tomate. El muñeco está muy rico, es salado y es la tradición del salado de la torta ahogada. Y el chile está picocito, ¿no? Es decir que va a tener mucho éxito para que sigan haciéndolo, son años vendideros. Y por supuesto los muñequitos no podían faltar para los tradicionales tamales. Pues siguen los tamales. Te pisa y corre con información de Carla Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!